¡Muy buenas tardes! ¡Familia Católica Radio! ¿Cómo están? Pues familia, yo espero que como cada semana ustedes estén listas y listos. Oiga, para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Oiga familia, ¡qué gusto! Si usted me está escuchando, sepa que ya son las 3 y 10 de la tarde, momento en el que usted mire a detener lo que esté haciendo, busca su tacita de café, hace esa pausa justa y necesaria de su día para que nos acompañe aquí a conversar sobre los temas de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Oiga, y como cada semana les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. ¡Familia! Y aquí va el primer spoiler, spoiler alert. Hoy tenemos un tema que está muy interesante porque ha sido algo que se ha estado discutiendo por los últimos meses, sin embargo, las últimas semanas ha estado en tendencia en los diferentes medios de comunicación. Así que yo le invito a que se mantenga con nosotros para que escuche al invitado que tenemos hoy, un experto que le va a dar mirar luz en el tema y vamos a tocar el tema. Como usted sabe que lo hacemos aquí en Somos Cuidadores desde la Sensibilidad. ¿Está bien? Así que usted va a escuchar eso, pero en breve aún no, porque familia, si usted es uno de los nuevos cuidadores que se integra a lo que es nuestra comunidad, porque como sabe, nosotros somos como una comunidad. O sea, todos los días alguien se convierte en cuidador y los que dejan de ser cuidadores por diferentes razones le brindamos apoyo a aquellos que comienzan en esa labor, que es tan tan intensa para muchos casos. Otras es más organizada, pero no deja de ser un reto diario para muchos de nosotros. Así que le invito a que le invito a algo. Sepa que una vez termine el tema, usted puede acceder a la plataforma de YouTube de Spotify. Mire, y va a tener horas de contenido en formato de podcast. Mira, temas como cuáles va a tener a su disposición, como cuidado en el hogar, cómo decirle a un adulto mayor que hay que cuidarlo acerca de las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, los suplementos, la psicoterapia, la mediación de conflicto, aquellos temas que están relacionados, por ejemplo, con los aspectos legales que usted debe conocer acerca de tanatología, del proceso de prepararnos hacia lo que van a ser las pérdidas que tiene el cuidador o cuando llega la muerte de un familiar. Mire, entre otras, muchos temas que están disponibles para ustedes 24-7. ¿Está bien? Oiga, solo yo le doy una tarea adicional. Solamente una familia. Y es que el conocimiento es para compartir. Así que si usted sabe alguna persona que se puede beneficiar de estos temas, pero sobre todo de las recomendaciones que brindan nuestros invitados, oiga, envíeselo, dele share. ¿Está bien? Ya sea un familiar, un compañero de trabajo, un amigo, alguien cercano, porque familia tenemos que apoyarnos. ¿Está bien? Y esto incluye, como bien saben ustedes, a nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, que nos acompañen. Así que sepa que le estamos, como les digo, cada semana súper agradecidos de los mensajes, de los correos electrónicos que nos envían de Latinoamérica, dándonos las gracias por el contenido, por los temas, pero sobre todo por las recomendaciones. ¿Está bien? Así que recuerde que si usted quiere hacer como nuestra familia extendida de Latinoamérica y escribirnos, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico, somoscuidadores.arobapucpr.edu. Así que están todos debidamente saludados, emplazados, mire, y le hemos dado la bienvenida para que nos acompañen hoy. Para mí hay un tema que, como les mencioné hace unos minutos, pudiera ser complicado, sensible para muchos, y es que en los últimos meses, yo creo que no los meses, tal vez el último año incluso, el abandono de las personas adultas mayores ha sido una realidad que ha afectado a muchas familias. Y en Puerto Rico esta situación, tristemente, dio un aumento. En un informe de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, reveló que el 70% de los adultos mayores en la isla han experimentado algún tipo de maltrato, siendo el abandono una de estas formas. Así que cuando hablamos de las diferentes razones que pudieran mediar o pudieran estar viviéndose en un entorno de cuidado, ya sea familiar o de un vecino o de apoyo y demás, que puedan relacionarse con el abandono, podríamos hablar múltiples, por ejemplo, el agotamiento físico, las emociones, el aspecto emocional del cuidador, la falta de recursos o destrezas para cuidar, o incluso lo que es la marginación social. Y si profundizamos en esos temas, pudiéramos encontrar incluso lo que son los traumas que han vivido estas personas, que ahora les toca cuidarles a ese adulto mayor, la parte económica, miren, entre otros muchos que vamos a profundizar en el día de hoy. Porque familia, hoy nuestro invitado es un experto en gerontología y trabajo social, es nuestro querido amigo, también es profesor de la Universidad Interamericana, con más de 20 años de experiencia en el campo de trabajo social clínico. Como les mencioné, tiene certificación en gerontología, pero también en tanatología y trauma, y es el presidente de la Junta de Directores de Proyecto Plenitud. Así que para hablarnos de este tema, de la Ley 121, de la Ley 130 y demás, está nuestro apreciado amigo, el profesor Carlos Camacho. Bienvenido, profesor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctor Muñoz. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan importante, tan modular y tan necesario para la sociedad de Puerto Rico. Así que, honrado y agradecido de la invitación. No, al contrario, un gusto que nos pueda acompañar, porque familia, como saben, como les dije en la introducción, esto es un tema importante y sensible. El profesor Carlos Camacho está en diferentes foros hablando acerca de precisamente lo que ha sido esta situación de los adultos mayores. Y yo dije, mira, tenemos que traerla a Somos Cuidadores, porque sin duda la manera de abordar el tema es diferente. Y como mencioné, estamos hablando de algo multifactorial, desde la empatía, desde la sensibilidad y la realidad del cuidador. Porque en ocasiones, profesor Camacho, a veces escuchamos múltiples sugerencias y demás, pero no se ajustan necesariamente al escenario que está viviendo Puerto Rico hoy en día en este tema. Absolutamente, absolutamente. Cada caso es un caso particular, es un caso individual, que tiene su propia historia, sus propias razones. Por eso es que hay que mirarlo de manera individual para poder conceptualizar el tipo de abandono que existe en nuestro adulto mayor y poder establecer ese plan de servicio que sea cónsono a la necesidad identificada. Por eso no podemos generalizar todo tipo de maltrato. Y obviamente las leyes que existen, que muchas veces pudiesen dar una impresión de que son punitivas, tenemos que ver cómo le damos esa mirada con cuidado y detenimiento desde esa perspectiva individualizada, que muchas veces es la mejor opción para poder establecer ese plan de servicio adecuado a ese adulto mayor. Y qué le parece, si antes de hablar de la ley 121, que muchas veces las personas la escuchan y le hemos tocado aquí en otras instancias, pero cuando hablamos de esta situación hoy día en Puerto Rico, cómo le podemos dar un contexto a aquellos que nos escuchan? Absolutamente, excelente pregunta. Vamos a dar un contexto en general a lo específico. Así que en Puerto Rico, de acuerdo al último censo establecido, el 28% de la población de adultos en Puerto Rico son definidos como adultos mayores. Así que de ese por ciento, el 56% de ellos pertenecen al género femenino, el 44% al género masculino, y se estima que el 68% de ellos está entre las edades de 60 a 74 años, siendo de este por ciento aproximadamente el 58% de ellos que vive con alrededor de 15 mil dólares o menos al año. Así que es importante que podamos conceptualizar esta información, porque la ley 121, que la vamos a entrar en detalle más adelante, define adultos mayores como toda aquella persona de 60 años o más. De acuerdo al departamento de la familia, las cifras del departamento de la familia establecen que alrededor de 20 mil adultos mayores reciben menos de 300 dólares al mes. Unos 415 mil adultos mayores reciben los beneficios del programa de resistencia nutricional, y se estima que 200 mil adultos mayores viven solos en sus residencias o en sus entornos aquí en Puerto Rico. Así que mirando esta información prospectivamente, se estima que para el 2030, o sea, para el año 2030, en Puerto Rico existan 1 millón 235 mil adultos mayores, obviamente en Puerto Rico. Así que esta información es sumamente importante, porque cuando la conceptualizamos a lo que es el abandono de adultos mayores en escenarios hospitalarios, que es lo que ha cogido mucho auge, ¿verdad?, en estas últimas semanas, desde el 2017 en adelante, el departamento de la familia ha recibido alrededor de 4 mil querellas de adultos mayores que han sido abandonados en hospitales. Y esto ha agudizado más desde el 2022, que sabemos que es cónsono con lo que ha sido la pandemia, ¿verdad?, que es lo que hemos estado experimentando en Puerto Rico a nivel mundial, donde en el 2022 se recibieron 709 querellas en el departamento de la familia por adultos mayores abandonados en estas instituciones. En el 2023, 739 querellas y se estima que para el 2024 superemos las 800 querellas de adultos mayores. Así que en promedio, el departamento de la familia está recibiendo alrededor de 50 a 60 casos de adultos mayores abandonados en instituciones hospitalarias de manera mensual. Así que esto también ha tenido el efecto de que ha triplicado el costo del departamento de la familia para poder atender las necesidades de nuestro adulto mayor. Entiéndase, antes tal vez atender estas necesidades costaban, según la cifra del departamento de la familia, 50 millones. Para poder atender esta antebanda, cuesta alrededor de 120 millones según los últimos fondos solicitados. Así que esta mirada macro nos permite a nosotros ver la seriedad del asunto, en dónde tenemos que poner la mirada, en dónde tenemos que poner los recursos y cómo tenemos que irnos preparando para que cuando llegue esa cifra en el 2030, que estamos hablando que esto es la ley, doctor Muñoz ya... Eso ya mismo, ¿no? Ya mismo, ¿verdad? Ya mismo. Podemos tener esa política pública y esos servicios accesibles para nuestros adultos mayores que atiendan precisamente esta situación social, esta problemática social que es el abandono de nuestros adultos mayores. El 2030 se escucha de lejos, pero realmente no, ya mismo, ya el 2024 lo que le queda es poco, poco y yo creo que una de las cosas importantes que a resaltar, Camacho, es que ese escenario que mencionaste con las estadísticas es uno que estamos viendo hoy. Hoy, familia, hoy. O sea, que en el 2030, como indica el profesor Camacho, o sea, uno de cada tres puertorriqueños en el país va a ser un adulto mayor y de los otros dos que quedan hay que mirar a aquellos que son menores de edad o que tienen algún tipo de diversidad funcional que también pueden requerir atención o cuidado, que no podemos, en este escenario que se está vislumbrando partir de la promesa, que las otras dos personas van a ser personas hábiles para cuidar, que no van a tener ninguna necesidades particulares. Y hablando del tema económico, sin duda, sin duda, con ese ingreso no hay forma de pagar apoyos para cuidados. Así que esos son factores que pudieran abonar a esta situación, Camacho. Absolutamente, absolutamente. Cuando la tasa o la base de estabilidad financiera de nuestros adultos mayores muchas veces depende o de estas ayudas de asistencia del gobierno o del seguro social o de las pensiones que muchas veces sabemos que no necesariamente se adaptan a las demandas y necesidades del alto costo de vida, de la inflación en el alto costo de vida. Mira, sabemos que hoy un año promedio de cuidado prolongado el costo está en 2.500 dólares o más. Así que si partimos de las premisas iniciales donde el 58% de nuestros adultos mayores reciben 15.000 dólares o menos al mes o al año, perdón, o al mes 300 dólares o menos pues ya esto no tiene una perspectiva de que no tienen ese poder para poder, ¿verdad?, manejar o proveer los recursos necesarios para el costo de sus hogares. Y parece mucho y yo cuando trabajo esto con los familiares y con los dueños de hogares cuando tú divides 2.000 o 2.500 dólares esto es 76 dólares, 80 dólares diarios en el cuidado de ese adulto mayor en estas instituciones, ¿verdad?, para proveerle esa calidad de vida, esa asistencia en las actividades del diario vivir, en las actividades instrumentales del diario vivir y que ese paciente reciba ese cuidado que merece dirigido a resaltar su dignidad y el cuidado que merece y el respeto que merece ese adulto mayor. Y ese escenario o esa matemática que planteas no incluye los gastos relacionados con las necesidades de higiene, de matemática de higiene, artículos personales de higiene, pañales y demás, eso es aparte, familia. Así que sin duda es un escenario complicado, de hecho mencionaste el departamento de la familia y sabemos que hace unos meses le aumentaron 20 millones a las subvenciones de los hogares y con todo y eso no han podido porque familia al final del día podemos tener muchas voluntades, pero no es menos cierto que el factor económico es uno que está relacionado directamente en lo que es la atención de los adultos mayores con dependencia, ¿verdad? es importante y en esto el amigo José Carón en el programa que estuvo con nosotros la ciudad enfático de que no todos los adultos mayores necesitan que los cuiden, pero ciertamente el deterioro natural, natural va a llegar y si no nos preparamos, sin duda podemos caer en esta situación precaria porque sin duda Camacho esto es una situación precaria económicamente. Absolutamente, y necesita de voluntad de que los gobiernos en efecto tiren la mirada hacia los recursos donde tienen que estar y me parece importante doctor Muñoz que estamos hablando de hogares de cuidado prolongado como una alternativa de mitigación o de apoyo a estos adultos mayores, pero también tenemos que recalcar que no siempre son abandonados porque los familiares no quieran o no estén presentes, ¿verdad? Es una situación multifactorial que vamos a hablar más adelante, pero también tenemos familiares que por situaciones económicas de salud física o emocional pues no necesariamente quisieran hacerlo pero no tal vez tienen esas destrezas de poder cuidar a ese ser querido en el momento de más necesidad o tal vez como dicen por ahí de más vulnerabilidad y por eso es que estos lugares que brindan este cuidado 24-7 toman mayor relevancia y mayor importancia para mitigar esta problemática social que existe como un recurso de apoyo. No sé si le parece Camacho precisamente hablar tal vez de esos factores de lo multifactorial que están relacionados con esto o podrían estar pero no estamos siendo categóricos familia diciendo que esta es la razón queremos tal vez la intención es que puedan ver que hay múltiples factores que hay que trabajarlos en diferentes etapas para prevenir porque sin duda podemos hablar de protección pero tenemos que hablar de bienestar y para hablar de bienestar tiene que haber prevención así que ¿cuáles podrían ser esos precisamente esos factores o esas señales incluso que pueden estar relacionados con esto Camacho? Cuando hablamos de razones que pueden llevar al aumento en adultos en abandono de adultos mayores en términos de las razones que pueden llevar al aumento del abandono de adultos mayores en Puerto Rico podemos decir que esto es un evento un factor multifactorial por ejemplo sabemos que en Puerto Rico la tasa de natalidad ha ido en disminución sin embargo la tasa de la población envejecida ha ido en aumento así que están naciendo menos personas pero están envejeciendo más personas y como hemos hablado en otros foros Puerto Rico ya es un país envejecido no es que estamos envejeciendo es que ya estamos envejecidos así que las estadísticas establecen que básicamente 80 años es el tiempo promedio la edad promedio que dura una mujer y 74 años el tiempo promedio que dura un hombre así que no solamente estamos teniendo menos natalidad y más población de adultos mayores sino que también nos están obviamente también durando más tiempo así que eso es una de las razones que puede explicar por qué existen los abandonos de adultos mayores no solamente en hospitales que estamos hablando aquí pero también existe el abandono de adultos mayores en sus propios espacios y eso lo vamos a definir un poquito más adelante así que una de las segundas razones que puede llevar al abandono de adultos mayores sabemos que lamentablemente con los efectos del huracán María la situación de los terremotos la situación precisamente de la pandemia ha llevado a que muchos de los recursos de apoyo o familiares de estos adultos mayores tengan que emigrar de Puerto Rico a buscar unas mejores condiciones de vida una mejor estabilidad financiera por lo tanto tenemos adultos mayores no solamente solo a veces también tenemos adultos mayores cuidando de adultos mayores así que tenemos dos adultos mayores en necesidad de asistencia y apoyo tratando de cuidarse unos a otros así que el efecto de la migración a raíz de estas causas naturales en Puerto Rico puede ser uno de los factores que explique por qué se ha disparado más el aumento y lo vimos en las cifras del departamento de la familia desde el 2022 que esto hay de orden ascendente precisamente ata mucho los eventos históricos que ha pasado en nuestro país así que también como hablamos ahorita el hecho de que muchos familiares tal vez no tienen recursos económicos la capacidad o la educación para poder manejar el cuidado de este adulto mayor de una manera quizás más eficiente o más efectiva por otro lado también sabemos que como les mencioné al inicio cada adulto mayor es una historia cada adulto mayor tiene una historia distinta por lo tanto no siempre hay los lazos afectivos entre ese cuidador y ese adulto mayor ¿verdad? por la historia que existe previa sabemos que puede haber la historia de abuso de maltrato físico emocional el desapego la ausencia de ese padre o de esa madre durante toda la historia de vida que lamentablemente aunque puedan haber mecanismos en ley que obligue a ese cuidador a asumir esa responsabilidad no existen esos lazos afectivos que puedan llevar a abrazar esa responsabilidad y continuar con la misma así que también tenemos muchos adultos mayores que rehusan a pesar de la necesidad dejar su espacio dejar su casa así que ¿por qué yo me tengo que ir de mi casa que la estuve pagando por 30 años para que cuando yo llegara a mi adultez podérmela disfrutar ¿por qué me tengo que ir de aquí? porque no hay esa conciencia de la peligrosidad o de la necesidad del diario vivir y lamentablemente pues sabemos que llevar a un adulto mayor a una incapacidad para poder movernos a tomar decisiones porque no se puede obligar pues son procesos no solamente costosos sino que también son procesos tediosos y que toman mucho tiempo en los tribunales de Puerto Rico porque hay que llevar un peritaje y unos recursos para poder validar esa incapacidad Profesor perdón que lo interrumpa es que tenemos una pausa pero me gustaría dos cosas continuar en este punto pero añadir algo a eso que acaba de decir y es que no solo eso y es que a veces hay que ser prudentes en lo siguiente el que mi familiar adulto mayor no esté de acuerdo o no esté haciendo las cosas que yo entiendo que debe hacer no es razón para llevarlo a un proceso de tutela o declararlo incapaz que es una de las situaciones que hemos visto en la familia donde no tomas no quieres tomar las decisiones verá ese ejemplo que usted brindó lo pongo en contexto quieres quedarte en tu casa a nosotros se nos hace difícil pues tú no estás siendo consciente no estamos de acuerdo con las decisiones que estás tomando vamos a hacer una demanda para declararte incapaz y cuando llegan al tribunal el juez le dice pero es que no esta persona es capaz así que yo creo que esto que está planteando que continuamos entonces en el segundo segmento le plantea yo creo que es una forma de plantear a las personas cuál es la razón real para el proceso de incapacitar al adulto mayor y que la tutela si en esencia es para el bienestar de esa persona del adulto mayor y el mejor bienestar o porque lo que está haciendo yo no estoy de acuerdo que no es necesariamente razón yo creo que es algo muy interesante que se está dando en las familias puertorriqueñas así que pero lo tomamos lo tomamos a regresar ¿está bien? así que la familia que nos escucha usted está escuchando su programa Somos Cuidadores hoy conversando acerca del difícil tema del abandono de adultos mayores en los hospitales en los hogares pero también en sus residencias para esto nos acompaña el profesor Carlos Camacho pero familia recuerde que si usted tiene dudas preguntas o desea que le demos voz a sus historias nos puede enviar un correo electrónico a la dirección que usted ya conoce somoscuidadores arroba pusepr.edu somoscuidadores arroba pusepr.edu y nosotros hacemos una de tres cosas le respondemos su pregunta les enviamos información o hacemos mire como hoy traemos expertos para que le brinden sugerencias y recomendaciones para la situación que usted está atravesando ¿está bien? nosotros vamos a una pausa pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores bueno familia de Católica Radio aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores oiga familia y si usted acaba de sintonizar porque acaba de salir de una cita médica o mire se lo olvidó y cuando usted encendió el radio está escuchando que mira ya estamos aquí al jueves en Somos Cuidadores sabe que usted no debe cundir el pánico porque va a estar disponible para que usted revisite el contenido o lo vea o mire repase las recomendaciones una vez culminemos en las diferentes plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica tanto en su canal de YouTube como en Spotify bajo el mismo nombre familia Somos Cuidadores ¿está bien? así que hoy yo le invito a que lo haga porque hoy nos acompaña el profesor Carlos Camacho trabajador social con certificación en tanatología en trauma y en gerontología y estamos conversando acerca de la situación que se ha estado conversando mucho en los últimos meses pero algo que se ha venido hablando durante los últimos dos años porque yo recuerdo que yo comencé a tocar este tema hace año y medio con un gran amigo de director de un área de hospitales donde ya venía hablando del asunto y ahora es que se ha dado más atención pero hoy familia lo estamos conversando desde un tema multifactorial así que el profesor Carlos Camacho ya ha dado un escenario de lo que se está viendo en Puerto Rico con estadísticas con números pero recuerde que esos números son personas yo le invito que recuerde eso siempre y antes de irnos a la pausa estaba hablando de los multifactores esos factores que están relacionados con esta situación y ha mencionado algunos de ellos que si usted quiere saber cuáles fueron le invito a que revisite el programa una vez terminemos ¿está bien? así que profesor Camacho el último punto que habló fue acerca de esta parte cuando el adulto las tutelas cuando los llevan para declararlos incapaces esa fue donde nos detuvimos para la pausa correcto una de las razones que estábamos hablando que puede explicar lo que es el abandono de los adultos mayores precisamente como habíamos hablado es el sentido de pertenencia ese sentido de pertenencia que tienen nuestros adultos mayores en miras de no aceptar la necesidad que existe de apoyo en sus necesidades de dinero vivir y rehusan muchas veces dejar sus casas o sus espacios ¿por qué? porque yo para esto yo trabajé 30 años ¿verdad? para esto yo para este techo seguro es lo que yo trabajé y esta es la herencia y el patrimonio de mis hijos y a veces hay una desfase entre la capacidad cognitiva que pueda tener ese adulto mayor y en efecto las necesidades de la asistencia del diario vivir y el hecho de que un paciente adulto mayor probablemente necesite asistencia a las actividades del diario vivir bañarse alimentación etcétera no necesariamente constituye una incapacidad absoluta del adulto mayor porque puede estar orientado en tiempo lugar y espacio así que quizás nosotros como familiares que pensamos que esa es una alternativa pero no necesariamente el adulto mayor lo ve así y esos procesos de incapacidad cuando visitan las salas de los tribunales pues como hablamos inicialmente son procesos no solamente costosos sino muchas veces que conllevan mucho tiempo y pueden ser tediosos así que en esas miras de poder atender esas necesidades de ese adulto mayor pues se llevan a procesos tal vez de ver cómo podemos evitar la institucionalización de ese adulto mayor con medidas en el hogar como el cuidado a través de amas de llaves la distribución de tareas y cuidado a través de los recursos familiares de sus hijos ¿verdad? cómo establecemos esos planes de cuidado alterno etcétera así que otra de las razones que puede también llevar lo que es el abandono de nuestros adultos mayores que ¿qué padre quiere ver en problemas legales a sus hijos? ¿verdad? Así que muchas veces nuestros adultos mayores ¿verdad? claro que sí rehusan dar esa información para poder identificar quién es ese recurso de apoyo o ese familiar por el temor de las medidas impunitivas que puede tener el Estado a través de las leyes o de las oficinas ¿verdad? que vienen o vienen en esta responsabilidad así que prefieren no dar los datos desconocerlos o a veces decir que no saben dónde está precisamente como una forma de protección y en esos procesos ¿verdad? pues puede haber lo que constituye el abandono del adulto mayor en lo que se litigan y se aclaran esos procesos por otro lado no podemos partir de la perspectiva de que todos nuestros adultos mayores tienen hijos hoy por hoy pues tenemos adultos mayores que por decisión no han querido tener adultos hijos en algún momento por condiciones naturales de vida o por eventos o accidentes o traumas de vida ¿verdad? pues sus hijos han partido primero y no necesariamente podemos partir de la regla de que todos todo adulto mayor va a tener ¿verdad? un hijo o una hija que sea recurso inmediato de apoyo para ese cuidado del adulto mayor así que en síntesis esas serían las siete razones que hemos hablado ¿verdad? que pudiesen explicar el abandono de estos adultos mayores desde los efectos de la emigración por los huracanes y los terremotos el hecho de que a veces no pueden haber o no existen lazos afectivos que puedan unir esa responsabilidad de esos hijos con el adulto mayor el hecho del sentido de pertenencia de estos adultos mayores de rehusar abandonar sus casas o sus espacios y la resistencia muchas veces de poder dar esos datos e información de ese familiar entre otros así que como les hablamos al inicio y me gustó mucho lo que dijo usted doctor Muñoz estos son números pero cada número es un caso y es una persona y es un ser humano con una historia y una posible explicación distinta eso es así y de hecho podemos añadir otros matices a veces tienen hijos pero esos hijos tienen condiciones de salud mental y terminó el adulto mayor siendo quien cuida y muchas familias se agrava el asunto cuando el adulto mayor tiene una condición de salud mental severa que no fue tratada y que ahora pues llega todo como dicen de golpe y entonces sin duda son escenarios que pueden afectar mucho antes de entrar un poco en lo que es la ley 121 y la ley 130 para que las personas tengan una idea que recuerde familia esto es para que tenga una idea y usted toque la puerta necesaria está bien pero me gustaría antes de entrar ahí profesor sin duda este escenario y dice usted di un ejemplo que hemos escuchado mucho esos adultos mayores que no quieren ser una carga cuando digo una carga que ellos que me escuchan por Católica Radio hago entre comillas ¿verdad? una carga para sus hijos o sus familiares porque saben que tienen otras responsabilidades y le ocultan tal vez la gravedad del asunto o el nivel de dependencia que tienen o de falta de autonomía y como usted bien dijo cuando llegan a esos escenarios no dan información o la dan mal para evitar complicaciones legales a sus hijos porque reconocen que es que es ocultado alguna información pero a donde quiero llegar es que esto de alguna manera debe afectar emocionalmente y psicológicamente al adulto mayor porque de otra parte hemos hablado del abandono en hospitales y cuando un abandono llega al hospital realmente comenzó antes comenzó desde el hogar ¿verdad? porque una persona no traía al hospital alguien estaba cuidando lo dejé en el hospital y ya me fui no voy más sino que ese distanciamiento si lo queremos llamar de alguna manera comenzó desde que esa persona estaba en su hogar y aquellos que están en hogares de cuidado de larga duración y son como abandonados o dejados allí también hay un proceso ¿verdad? que se va distanciando tal vez esas visitas dejan de ser igualmente frecuentes así que de alguna manera ¿qué impacto emocional o psicológico pudiera tener esto en los adultos mayores? Excelente pregunta doctor Muñoz partimos de la premisa que usualmente cuando llegamos a la edad de 60 años o más vamos a disfrutar de un retiro de un descanso de otro estilo de vida de otro momento ¿verdad? y no necesariamente esa pudiese ser la realidad así que cuando hablamos del impacto que genera en el estado emocional de nuestros adultos mayores el problema de abandono mi experiencia trabajando este tipo de casos en escenarios precisamente hospitalarios que a veces nos puede tomar seis meses o ocho meses en el tribunal y el departamento de la familia y los cuidadores o familiares precisamente de ese adulto mayor llegan a un consenso y se ponen de acuerdo por el bienestar de ese adulto mayor así que ¿qué puede pasar durante todo ese tiempo? absolutamente el impacto emocional que reciben nuestros adultos mayores como puede ser sentimientos de tristeza diagnósticos o cuadros depresivos con ansiedad generalizada por el miedo a lo que va a pasar por el miedo a dónde voy a ir por el miedo a qué va a pasar conmigo dónde va a salir el dinero para pagar ese hogar ¿verdad? también las necesidades individuales de cada uno de sus hijos y no quieren como usted mencionó al inicio ser una carga o un estresor adicional así que vamos abonando a ese cuadro emocional de ese adulto mayor todas y cada una de esas preocupaciones sin añadirle doctor Muñoz los cambios físicos y degenerativos que trae ese adulto mayor que lleva seis meses o ocho meses en esa institución esperando una disposición de familia tribunal y recursos de apoyo donde ese paciente esa capacidad física porque mayormente está encamado ¿verdad? así que no tiene una movilidad o tiene una limitación en movilidad que va a deteriorar más esa capacidad de desplazamiento a nivel cognitivo pues también se dan unos procesos así que de pérdida porque no no nos damos cuenta precisamente del efecto emocional y físico que conlleva poder resolver la situación del abandono del adulto mayor en hospitales o a veces en su comunidad propia así que desde el aspecto emocional al aspecto físico los efectos son lamentablemente serios y que hay que atenderlo para poder evitar precisamente que lleguemos a ellos sí y que también puede complicar ese cuadro que llevó al adulto mayor a recibir distintos servicios así que pues en esa línea hablemos un poco el tiempo que nos queda familia como usted puede escuchar la conversión está tan y tan buena que saben que el tiempo no nos va a dar para todo lo que queramos cubrir así que me gustaría que en el tiempo que nos queda cubrir dos áreas y es tal vez una hablar a las personas de la ley 121 porque sin duda es la que de alguna manera atiende este tipo de escenario y para que las personas sepan de que familia no se deje llevar siempre que su familia le diga que todo está bien hay que darle la vuelta hay que dar una videollamada y demás para asegurarnos está bien porque como bien hemos dicho aquí a veces no quieren preocuparnos y pues la realidad verdad es diferente y dejar el tiempo para hacer una recapitulación de recomendaciones así que profesor Camacho si hablamos un poco de la ley 121 y esas últimas leyes que de alguna manera han venido a apoyar o atender esta situación excelente la ley 121 también conocida como la carga de derechos y política pública del gobierno a favor de los adultos mayores específicamente de agosto primero del 2019 esta ley básicamente lo que lo que promueve es el desarrollo de la política pública a favor de nuestros adultos mayores y adjudica no solamente al gobierno y a sus entidades sino también a nosotros como sociedad incluyendo a la familia la responsabilidad que tiene en la protección de este adulto mayor así que como hablamos inicialmente la ley define adulto mayor 60 años o más incluso esta ley tiene el alcance de proveer órdenes de protección a favor del adulto mayor basado en la ley 121 la ley 121 trae consigo unas tipificaciones de distintos tipos de delitos que pueden constituir maltrato en el adulto mayor y este dentro de estas tipificaciones está el abandono la ley 121 establece como negligencia por abandono aquella modalidad de maltrato que constituye cuando una persona encargada de ese adulto mayor sea su familiar su tutor de edad o el representante desatiende o deja de proveer a ese adulto mayor esa responsabilidad de cuidado con el propósito de desamparar teniendo como resultado que ese adulto mayor pone en riesgo su vida su seguridad su salud o su integridad física que puede ser consciente o puede ser inconsciente el desconocimiento no me exonera de responsabilidad así que es bien importante saber que recientemente la ley 121 tuvo una revisión que trae consigo nuevas disposiciones dentro de esa revisión y esa revisión se llevó a cabo para alinearlas precisamente al plan de escenar de envejecimiento saludable que presentó el gobierno de Puerto Rico en mayo de este año así que como resumen el plan de escenar lo que busca en la sociedad de Puerto Rico hoy es precisamente cambiar la percepción sobre el envejecimiento son básicamente cinco aspectos medulares que trae fomentar las capacidades de las personas mayores en su comunidad como yo retengo a este adulto mayor dentro de sus capacidades y recursos dentro de su escenario por ejemplo en su caso en su comunidad sin visualizar la institucionalización como una primera opción como se fomenta brindar esa atención primaria de salud educación prevención precisamente para evitar cronicidad o comorbidades desde el punto de vista de educación y prevención garantizar el acceso a largo plazo y por último establecer un sistema de monitoreo la ley específicamente aunque trae en estas nuevas imposiciones nuevas definiciones en lo que se relaciona a la definición de lo que es el maltrato de adultos mayores también trae derechos a los establecimientos de cuidado prolongado el mayor punto importante para atender precisamente esta problemática se lo constituye la ley 130 del 2024 que precisamente vino para enmendar la ley 121 que es la carta de derechos que hablamos inicialmente esas enmiendas a través de la ley 130 trajo 5 puntos importantes número 1 va a tipificar el abandono de un adulto mayor bajo el código penal de Puerto Rico como un tipo de maltrato así que de probarse en los foros correspondientes el abandono por parte de ese familiar que ya lo define en la ley quienes son familiar inmediato tutor o personas responsables de ese adulto mayor que cometa el delito de abandono pues se tipifica a través de los tribunales de Puerto Rico con las sanciones e imposiciones que eso puede conllevar también faculta a toda institución hospitalaria llevar un registro de ese tutor o de esa persona encargada al momento de la admisión de ese adulto mayor con los datos necesarios para poder identificar a esa persona encargada para que cuando ese adulto mayor remita síntomas y está estable de la condición o razón principal de esa hospitalización sea la persona responsable para hacer esa transición ser orientado a ese plan de tratamiento ser orientado a ese plan de egreso de esas recomendaciones médicas y obviamente tomar el control para esa transición esta ley 130 también trae consigo que luego de esa institución hospitalaria haber agotado todos los recursos razonables de poder identificar a ese tutor o a ese familiar le provee el alcance a la ley al hospital mejor dicho ya sea a través del departamento de la familia o la policía erradicar aquellas querellas por abandono para que estas agencias activen los protocolos correspondientes de igual manera faculta el departamento de justicia puede llevar a los tribunales a estos familiares o cuidadores para también pedir dentro de esos reclamos y erradicaciones en tribunales la restitución del costo que conllevó poder atender a ese adulto mayor en lo que el proceso legal fue aclarado en tribunal y por último así como se establece el registro de agresores sexuales a menores u otros se va a establecer también o impone esta ley lo que es el registro de personas convictas por maltrato de adulto mayor así que en síntesis estas enmiendas a través de la ley 130 trae esos 5 postulados de mayor relevancia para darle a los hospitales en este caso las herramientas necesarias para poder atender esa problemática así que estamos hablando del abandono de hospitales pero gente no nos olvidemos que también está el abandono en nuestras casas así que no atender a nuestros adultos mayores en sus necesidades básicas como alimentación transportación a citas médicas acceso a sus medicamentos la asistencia en la necesidad del diario vivir cuando no llamamos a ese familiar cuando no nos preocupamos de su bienestar eso también constituye ¿verdad? maltrato por abandono y más adelante vamos a hablar de cuáles son los recursos y alternativas en donde podemos dirigir esas preocupaciones como ciudadanos pues ¿sabes qué? profesor Camacho ese momento llegó ahora porque ya estamos mire con cortos de tiempo pero me gustaría yo creo que tenemos que hacer una próxima cita para abundar acerca de este tema porque importante eso que deja al final oiga familia el abandono y todo esto que la ley establece no únicamente en los hogares de cuidado no es solamente en el hospital también es en el hogar y hay escenarios donde el adulto mayor no permite que los hijos se entren y los hijos sabiendo que tienen que actuar así que eso es algo que podemos profundizar yo creo que en otro momento porque no me quiero no quiero que nos vayamos profesor Camacho sin hablar brevemente acerca de esos recursos de apoyo y esas últimas recomendaciones ya para para culminar excelente sé que nos extendemos el tema me apasiona así que me voluntarizo para un próximo espacio en términos de recomendaciones claro que sí en términos de recomendaciones es importante toda persona ciudadano familiar o no familiar identifique sea testigo o presencia en cualquier situación de abandono de nuestros adultos mayores puede referir el caso incluso en condición de anonimato a la línea de maltrato de adultos mayores que es el 749-1333 787-749-1333 ahí obviamente va a brindar los datos la dirección el nombre de ese adulto mayor etcétera para iniciar esos procesos de apoyo familiares cuidadores no estamos solos hay que saber qué puertas tenemos que tocar existen organizaciones como proyecto plenitud organizaciones sin fines de lucro dirigidas precisamente a apoyar no solamente a los pacientes sino a los familiares así que los invito a que visiten sus páginas web para que puedan conocer los distintos tipos de programas grupos de apoyo y servicios que ofrece para poder empoderar a estos familiares y cuidadores en las herramientas necesarias de igual manera existen programas en la comunidad en este caso el programa Prospera que está escrito en el departamento de Asume que cualquier adulto mayor o su representante que requiera del apoyo económico o el apoyo físico para el cuidado de ese adulto mayor puede erradicar un caso a través del programa de Prospera escrito como mencioné inicialmente en Asume donde se le necesitan las partes y se puede llegar a un acuerdo en cuanto a ese apoyo y hacer un acuerdo entre las partes un acuerdo por mediación o un acuerdo por estipulación judicial de qué de cómo y de qué forma esos grupos esos cuidadores o esos familiares van a contribuir ya sea económicamente o físicamente para el cuidado de ese adulto mayor así que en recomendaciones doctor Muñoz necesitamos definitivamente una sociedad más sensible más consciente más alerta de nuestro entorno ver quiénes son nuestros vecinos quiénes son nuestros familiares inmediatos saber de ellos lamentablemente hemos visto en las últimas semanas verdad cómo hemos identificado adultos mayores que han trascendido y ha pasado semanas que no hemos percatado de su ausencia así que necesitamos una sociedad más consciente más alerta de nuestro entorno más preocupado por esas rutinas por esos vecinos adultos mayores que están a nuestro alrededor hablamos ahorita tenemos muchos adultos mayores cuidando de otros adultos mayores necesitamos un gobierno eficiente y eficaz que obviamente adjudique los fondos adjudique los recursos consolide las agencias en los lugares donde tienen que ser para no dilatar los procesos para romper la burocracia siempre he dicho y en todo espacio quiero aprovechar es momento de que el gobierno en Puerto Rico desarrolle salas especializadas de ley 121 así como tenemos salas para violencia de género o para ley 408 salud mental necesitamos salas especializadas